Música Sean bienvenidos a esta nueva batalla de realidad Hoy tenemos un vuelo entre padre e hijo Entre el futuro y el pasado decide tu llegar Esto dice Así que tú eres mi padre, bueno no esperaba más Sigue siendo igual de inútil, es que sigue siendo igual Tú no has cambiado en nada, no vales como papás Haz que siempre fue mejor y creo siempre lo será Vergüenza me da, no tienes nada de especial Con lo de ser joká, que ya aburres a los demás Mas yo sigo mi camino, no soy tan repetitivo Y a diferencia de ti, yo soy bueno, no creído Que tú serás mi hijo, la verdad no me lo creo Que tú tienes más talento, la verdad yo no lo veo Tú que entenderás, no tienes dificultad No viste ni la mitad de lo que yo vi a tu edad Es que tus aventuras a mi público adormecen Es por eso que tus fans ya no pasan de los trece Quisiste vivir del legado que he dejado Pero tu generación realizada por el pasado Vengan a ver la batalla Dime quién crees que gana Si es que Naruto ya cansa O ni a sus pies se alcanza Vengan a ver quién hoy gana Se enciende esta batalla Si Boruto hoy traspasa O ya perdió la esperanza Luego de decirte las cosas como son Tú solo eras un chiste pero claro que yo no Yo siempre fui un prodigio desde que era muy pequeño Mis batallas las gané porque utilicé mi ingenio No robando como un desesperado el poder de ese zorro Más bien tú dependes de él Para hacer cualquier cosa de lo que haces Si no fuera por él seguro que de nada vales Déjame decirte una cosa antes que nada No podrías ni mil años con el poder de Kurama Con sus llamas y mis ganas marco una generación La batalla está ganada yo fui una revolución Y dime una cosa cuál es tu mayor logro Que te odie todo el fandom y solo eso puede ser Nuestro único parecido fue tener el mismo rostro El público es sabido nunca vas a trascender Vengan a ver la batalla Dime quién crees que gana Si es que Naruto ya cansa O ni a sus pies se alcanza Vengan a ver quién hoy gana Se enciende esta batalla Si Naruto hoy traspasa O ya perdió la esperanza No respeta mis valores Tú serían para menores Saben que somos mejores Despertándole pasiones Todos sus personajes son las copias de los nuestros No sé qué me argumentas en contra de todo eso Lo que tú me dices no me suena para nada No somos una copia Somos la acción mejorada Es que tú no me ganas Tengo estilo y muchas ganas Yo llegaré más lejos en el día de mañana Que llegarás más lejos Perdona si lo digo Hablemos cuando hagan lo que si mi serie pudo Cuando rompas las barreras como yo lo hice ayer Y atraigan a millones que ni vieron a ni me ¿Qué? No me parece que sea la gran cosa Fue por la TV por esa época floja Es que hoy contra mí no podrías competir Te has quedado viejo yo te vengo a poner fin Vengan a ver la batalla Dime quién crees que gana Si es que Naruto ya cansa O ni a sus pies se le alcanza O ni a sus pies se le alcanza Vengan a ver quién hoy gana Se enciende esta batalla Si bonito hoy traspasa Hoy ya perdió la esperanza Aunque no sea capaz No pueda caminar Iré por mucho más Y aprenderé a volar Pasando el límite Sé que conseguiré Lo que siempre busqué Pasando el límite